Vale, vamos a ver cómo agregar música y sonidos a nuestro juego en general, y vais a ver que es muy fácil de hacer en realidad, y es que tenemos una clase, tenemos dos clases de hecho en LiveDGX, perdón, que sirven para trabajar tanto con sonidos como con músicas, y son Sound y Music. Y yo lo que he hecho ha sido agregar aquí en la carpeta Assets los archivos que voy a utilizar. Voy a agregar una canción que he convertido a Ogg para que pese menos, y dos sonidos que también están en Ogg pero que pueden estar también en WAV o incluso en MP3, que son el sonido del salto y el sonido de cuando mueres. Así que lo que voy a hacer en primer lugar es agregarlos a mi AssetManager, y para eso lo que voy a hacer es llamar a manager.load y decirle que me cargue. Por un lado, DAI.Ogg como Sound.class, y ahora sí, manager.load.jump como otro Sound, y por último, Song como Music.class. De acuerdo, cargo los archivos, cargo las clases, y ya lo tengo listo. Esto va a hacer que darle un poco en abril al juego, hay que reconocerlo, así que por eso luego haremos la pantalla para que veamos cómo está cargando. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es que se pueda reproducir cuando sea conveniente. Por ejemplo, vamos a ver cómo reproducir en primer lugar los sonidos. Y para ello lo que voy a hacer es que cuando yo inicie mi juego voy a obtener el sonido del salto y el sonido de la muerte, o de cuando mueres, o de cuando mueres más bien. Y aquí lo que voy a hacer es que se cargue el sonido de cuando sueltas, como game.getmanager.getjam.org, así como el sonido de cuando mueres con DAI.Ogg. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es, de hecho sabéis que os digo, voy a sacar porque va a ser más fácil, voy a sacar de aquí de update, de act, perdón, y voy a sacar esta parte de aquí, y la voy a mover al game screen, me lo voy a llevar aquí al act, y voy a pedir desde aquí que el player inicie su salto. ¿Por qué? Porque así yo puedo ahora reproducir la música con total, pues reproducir el sonido más bien con total normalidad sin tener que complicarme la vida, que si no lo hubiese tenido que hacer, ha sido un cambio de ultimísima hora. Vamos a ver, para reproducir un sonido, por ejemplo el sonido de cuando saltas, simplemente tenemos que utilizar el método play, y con eso se reproduce. Podemos modificar incluso el volumen o el tono, o si queremos que esté más al izquierdo o a la derecha en altavoces estéreo, pero bueno, yo simplemente llamo play y ya con esto se reproduce. Voy a hacer que suene tanto cuando, inicias un salto como cuando haces un doble salto, y también voy a hacer que cuando pierdas se reproduzca el sonido de cuando pierdes, así que hago un play al otro, a Day Sound. Y ahora lo que voy a hacer para que se escuche, como creo que no está configurado ahora mismo lo del sonido dual, subir el volumen para que así podamos escuchar los sonidos. Vale. No a la vez, por favor, pero bueno, ya sabéis que yo soy así de manta. A ver si puedo escucharlo por separado. Bueno, no me lo tengáis en cuenta, porque simplemente aquí ya sabéis que yo no soy muy bueno con estas cosas. Y por último, vamos a hacer que se reproduzca la música, y la música se reproduce de forma parecida a los sonidos. Simplemente obtengo la música, como bgmusic, por ejemplo. Y hago que bgmusic sea game.getmanager.getsong.org. Y lo que voy a hacer es que en el show, cuando empiece el juego, una de las últimas cosas que se haga es iniciar la reproducción de la música. Pero para que no sea muy molesta, en este caso, lo que voy a hacer es poner de volumen, por ejemplo, 0.75% más o menos, para que no lo reproduzca con tanta fuerza, y la reproduzco. Y en el hive, en vez de reproducir, lo que voy a hacer es llamar a stop, para que deje de sonar. Y de este modo, cuando el juego empiece, lo hará con música de fondo. Vale. De hecho, se me ha ocurrido que por qué no hacemos que la música se pare cuando mueres, como en el juego original. Tal vez ahí mejor. Lo que pasa es que con lo bien que juego yo, no va a durar nada la música. Bueno, ya no tienes por qué sonar tantas veces. Pero bueno, al menos con esto ya se reproduce música. Creo que si hago Cave Player is Alive, para evitar que mueras más de una vez, realmente, no debería sonar tantas veces ahora. Pero bueno, pilláis un poco cuál es el concepto, ¿no? Siempre llamemos a Play, para iniciar una reproducción o para detener una reproducción con stop. Y podemos reproducir tanto efectos de sonido como música. Y diréis, ¿es necesario que tenga en cuenta la diferencia entre uno y otro? Sí, porque el sonido normalmente se carga completo en memoria, mientras que la música se intenta paferizar de alguna manera para que no esté todo el rato cargada. Y además, los sonidos y las músicas van por canales distintos a nivel de tarjeta de sonido, de modo que es posible reproducir varios sonidos a la vez, pero es posible que no puedas reproducir varias músicas a la vez. Y esto es todo más o menos en cuanto a sonidos y música. Vamos a continuar terminando de pulir los últimos detalles de nuestro juego.